Hola gente y hoy estamos aquí con un nuevo video, esta vez para el canal de un vlog Estoy cansado de tanto gritar, he visto el video, el partido de Melgar Acá tengo mis marquitas, mis banderitas Mi... Uff, estoy cansado Mi camiseta de Melgar, soy hincha de Melgar Bueno, la verdad es que voy a grabar un gameplay Pero, si ustedes me dan un like, se suscriben y me dejan en los comentarios que quieren que suba Puedo jugar, puedo subir GTA V, Call of Duty, Call of Duty Black Ops 2, Minecraft Servers y muchas cosas más Así es que, me lo dejan en la descripción Este video no se va a grabar ahorita, vamos a hablar más También puedo hacer preguntas y respuestas Por ejemplo, estoy acá en mi casa Si estoy un poco espeinado Mi prima Ya Bueno gente, hasta aquí este video por favor, denle like y quiero que me den más... Solo es un vlog informativo y quiero que me den más like, por favor Hasta luego gente de YouTube No se olviden de suscribirse ¡SUSCRIBANSE!